... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este informativo donde les vamos a llevar lo acontecido en las últimas horas en nuestra localidad y su comarca en este miércoles 10 de abril que nos deja los siguientes titulares. La Hermandad del Cautivo informa que se van a llevar a cabo tareas de reforma en la capilla debido al mal estado de algunas estructuras. El gobierno central invierte 34 millones en reparar y ampliar la capacidad del tramo origen del canal del Bajo Guadalquivir. La cabeceña Conchi Ibáñez se ha impuesto este fin de semana en la media maratón de Lora del Río. Y el club baloncesto Las Cabezas cierra con victoria la temporada regular. Miran ya con esperanzas la fase final. Empezamos contándoles que la Hermandad del Cautivo informa que se van a realizar tareas de reforma en la ermita. Hoy hemos estado en la capilla donde hemos comprobado que existen esas importantes grietas como consecuencia del paso de los años. La hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo ha comunicado a través de redes sociales que se van a llevar a cabo trabajos de reforma en la capilla. Actualmente la ermita tiene diferentes daños estructurales que se pueden apreciar a simple vista. Esperan que dentro de unos meses estén los trabajos finalizados. Antonio Márquez nos ha dado más detalles de estas obras que pretende mejorar el patrimonio de la capilla del cautivo. Buenas Antonio, hemos conocido que se van a llevar a cabo reformas aquí en la ermita. Cuéntanos un poco, ¿cómo van a ser? Pues efectivamente, como se puede ver, la capilla necesita estar en mal estado, necesita un mantenimiento. Además que es una construcción de 20 años, algo más de 20 años cuando se empezó. Y lo que se pretende es hacer todas las mejoras posibles, cubrir grietas, pintura, mantenimiento de zonas que se vean que pueden estar afectadas por el paso del tiempo. Y bueno, pues todo ello para mantener el patrimonio que tenemos tanto de la hermandad como del pueblo de las cabezas. ¿Cuáles son esas mayores grietas que hay aquí en la ermita ahora mismo? Bueno, pues se puede observar como en el balcón de Sacristía, que da hacia el Parque Brito, está en bastante mal estado porque hay bastantes grietas e incluso zonas que han perdido el enfocado de las ventanas. Dentro de la propia Sacristía también, los techos de la cesión misma de los terrenos también se encuentran con grietas. Y humedades, humedades por muchas partes de la capilla que, bueno, hay que arreglar. ¿Tenéis ya un plazo de cuándo van a empezar las obras? Sí, se prevé que como máximo en un par de semanas estamos ya tanto desalojando como empezando ya con la tarea. ¿Y el tiempo de duración lo conocéis más o menos en una estimación? No podemos decir un tiempo fijo, pero yo diría que antes de la feria de septiembre de aquí de las cabezas podríamos estar aquí o al menos tenemos la intención, evidentemente pues según vayan viniendo los acontecimientos. En ese comunicado habéis explicado cómo va a ser también el traslado de las imágenes. Sí, efectivamente. Además hemos querido recalcar que el traslado será de forma íntima, como ya se ha acordado con el cura párroco y como ha visto a bien la Junta de Gobierno. Será un traslado lo más rápido posible, incluso lo haremos cuantos menos miembros de Juntas mejor, porque al fin y al cabo es en la intimidad con las imágenes y no es necesario de momento hacer una procesión pública. Ya se barajaría para la vuelta o según como nos indique nuestro cura párroco y se hable en Junta de Gobierno. Además cualquier colaboración es tanto necesaria como muy bien acogida, porque es un proyecto que nos va a suponer un gasto importante y cualquier ayuda es poca. Vamos a sacar en breve una rifa y bueno, pues cualquiera que se quiera arrimar también a echar una manilla mientras estemos aquí, porque además la mano de obra la ponemos los miembros de la hermandad que quieran acercarse y colaboradores que quieran acercarse a aportar su granita de nera. Así que cualquier colaboración pues buena es. ¿Desde cuándo habéis visto estas pequeñas malformaciones en la ermita? Pues desde que empieza la candidatura del actual hermano mayor se vienen viendo ya con mayor gravedad. Que las grietas que había anteriormente pues se estaban agravando y es una pena que se deje porque si no es que después la reforma es doble. Entonces pues intentamos que sea subsanada ahora mismo de la forma más cómoda posible evidentemente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El gobierno central informa que quiere contratar antes de verano las obras para la reforma del conocido canal de los presos que contará con una inversión de más de 34 millones. Va a suponer un gran avance en la zona del Baco Godalquivir. El gobierno quiere contratar antes del verano la obra del canal de los presos con una inversión de 34 millones. Esta infraestructura hidráulica de gran envergadura tiene una longitud de 149 kilómetros y suministra agua a importantes zonas regables del Bajo Godalquivir. Entre ellas la zona de las parismas cercanas a las cabezas de San Juan. Las obras se esperan a judecar antes del verano y su comienzo está previsto para los meses de septiembre u octubre. Esta gran infraestructura, como informan en ABC, comienzan en Palma del Río y finalizan en Lebrija. Las obras empezaron entre el otoño de 1939 y el invierno de 1940, de la mano del entonces Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, que para ello instaló diferentes campos de concentración y destacamentos localizados en zonas estratégicas alrededor del trazado diseñado por el canal, usando para las obras a prisioneros de cárceles franquistas procedentes de diferentes puntos de la geografía española. Entre 6.000 y 7.000 penados pasaron por dichos campos de concentración para una obra de grandes proporciones que cambiaría notablemente la productividad de miles de hectáreas puestas en regadío y que beneficiaría fundamentalmente a los terratenientes que tenían tierras colindantes en la zona. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por su parte, ha indicado que se trata de una importante obra centrada en una parte del canal que hasta ahora no se había intervenido pese a los más de 60 años desde su construcción. Añade que permitirá poner en marcha otro proyecto de gran envergadura de la Confederación como es el de modernización del sector arrocero. La intervención presentada consiste en la ejecución de nuevos revestimientos sobre los taludes y la impermeabilización del canal. También se van a renovar las compuertas y desagües de fondo, elementos muchos de los cuales están obsoletos o en mal estado. Asimismo, señalan también que para el control y la vigilancia de estas infraestructuras se incorporarán sistemas de automatización y manejo remoto. El Ayuntamiento de las Cabezas comunica la apertura de una bolsa de trabajo. Al tratarse de una urgencia para cubrir una baja, el plazo de solicitud es de cinco días hábiles. El Ayuntamiento de las Cabezas informa a través de la Delegación de Recursos Humanos que este miércoles 10 de abril se abre la bolsa de trabajo para el puesto de delineante. Señalan que al tratarse de una urgencia para cubrir una baja, el plazo de solicitud será de cinco días hábiles, en concreto del 10 al 16 de abril. Añaden que se trata, además, de una nueva bolsa al no existir previamente ninguna para este puesto. Se pueden consultar las bases en la sede electrónica o en el propio consistorio. Ahí se pueden encontrar la documentación que hay que aportar de forma obligatoria y también opcional. De manera obligatoria se debe aportar la vida laboral y la fotocopia del DNI, además de dos anexos más. Y el alcalde, Pepe Solano, ha estado presente en los encuentros de Andalucía Solidaria que tiene como objetivo el desarrollo sostenible de los municipios. El alcalde de las Cabezas, Pepe Solano, se encuentra participando en estos días en las jornadas del V Foro de Andalucía Solidaria organizado por FAMSI. Se han llevado a cabo talleres para desarrollar, en términos municipales, diferentes proyectos para hacer unos pueblos más acogedores y de forma sostenible. ¿En qué momento se encuentra, por ejemplo, en las cabezas de San Juan? Porque me imagino que también se hace un análisis de cómo está la situación en el municipio, cuestiones muy importantes. Hablamos no solo de clima, cuando hablamos de ODS o de Agenda 2030, hablamos de bienestar de la población en general, de pobreza, de empleo, de igualdad, de cooperación. En ese sentido, ¿cuál es el estado de estas cuestiones en su municipio? Bueno, como dicen, los ODS abarcan todas las políticas públicas. Así lo ha marcado la Unión Europea, así lo hemos adquirido también los municipios. Como decían, desde el cuidado y, sobre todo, centrando el cuidado en las personas dependientes, nuestros mayores, a los que, nunca me canso de decirlo, a los que tanto les debemos y sin quienes hoy no podríamos estar donde estamos. Y creo que eso es una política fundamental que nos tenemos que hacer como mandamiento todos los municipios, ¿no? El aumento de esas políticas de cuidado y, por supuesto, como se decía también, pues la participación ciudadana desde todas las edades, ¿no? Es primordial que cuidemos esa opinión pública desde los más pequeños hasta los más mayores, que, lógicamente, pues tienen necesidades distintas, pero que tienen que ser ellos y ellas quienes marquen el rumbo de las políticas públicas y el rumbo de hacia dónde quieren ir en el modelo de pueblo, en el modelo de ciudad que vayamos construyendo. Y para ir finalizando, José Solano, alcalde de las cabezas de San Juan, ¿cuál cree usted que son los retos que quedan todavía por alcanzar? Porque son metas muy claras y muy definidas. Cuando hablamos de Agenda 2030 y de ODS y que, además, hay una fecha, ¿no?, el 2030, pero que probablemente es lógico, ¿no?, que ese trabajo tendrá que seguir más allá de ese año, ¿no? ¿Qué es lo que cree usted que hay que incidir más desde los gobiernos locales? Pues yo creo que, al final, pues la transformación en temas ecológicos, el tema de energía renovable, el cuidado, como decía antes, de nuestros mayores, de nuestros dependientes y, por supuesto, el futuro, ¿no?, o el futuro, o, como siempre digo, el presente, ¿no?, porque la juventud, pues ya estamos dentro del mercado laboral, dentro de las instituciones y de los jóvenes que nos vienen por detrás, que son los que, como dice, esta agenda tendrá que continuar y la tendrán que continuar ellos y ellas. Así que en la educación está el pilar fundamental. Seguimos en directo, cambiamos de tema, les contamos que hace unos minutos hemos conocido quién es el local ganador de la Ruta de la Tapa Cofrade. El establecimiento con mayor número de puntos es en la Almudaina. Desde aquí, nuestra enhorabuena para ellos y todo lo que han participado en esta edición. Ya conocemos el local ganador de la Ruta de la Tapa Cofrade. El ayuntamiento ha anunciado esta mañana que el ganador ha sido el bar-restaurante Almudaina. Su creatividad, sabor y dedicación han cautivado al público, consiguiendo la máxima puntuación con 1.154 puntos en 120 votos recibidos. La delegación de Comercio y Radio de las Cabezas expresan su agradecimiento a todos los negocios que han participado para compartir sus deliciosas creaciones. La pasión en la cocina y el compromiso con nuestras tradiciones hacen en nuestro pueblo un lugar especial. Se han dado a conocer todos y cada uno de los resultados. En segundo lugar, ha quedado el bar Los Perros con la tortilla jugosa de langostinos, que ha recibido 1.052 puntos. El tercer escalón del podio lo ocupa en esta clasificación el restaurante Canalla con más de 400 puntos. En cuarta posición, Tabanco La Reja con torrija de miel y vino. En quinta posición, el restaurante Venta La Salina con pavillas de merluza con más de 300 votos. Desde Telecable damos la enhorabuena al ganador y a todos aquellos restaurantes que han participado en esta ruta de la etapa Cofrade. En deportes les contamos que la cabeceña Conchi Ibáñez ha ganado la media maratón en Lora del Río. Fue una complicada carrera donde salió de las últimas y se llevó el triunfo. La ciclista cabeceña Conchi Ibáñez ha logrado el primer puesto de la clasificación en la media maratón de Lora del Río. Una prueba de 43 kilómetros dentro del circuito provincial. Al tratarse de la segunda prueba de este año, la cabeceña lo tuvo más complicado aún porque no pudo participar en la primera de ellas. Se vio obligada a salir en una posición muy retrasada con la dificultad de tener que ir adelantando a muchos participantes, entre ellos bastantes competidoras en esta edición. La carrera fue de subidas y bajadas muy técnicas. En una de las subidas le comunicaron que iba en cabeza y finalmente se marchó con el triunfo en la localidad sevillana. Y el club baloncesto Las Cabezas ha ganado esta jornada el último partido de la Liga. La próxima semana tienen como locales la ida del playoff. El club baloncesto Las Cabezas finaliza la temporada de Liga con una victoria fuera de casa. Se han terminado los encuentros de la fase regular y ya miran a la siguiente ronda que será la última de la campaña 23-24. El próximo sábado 20 de abril tienen una final en casa donde se juegan la ida de la eliminatoria. Su entrenador, Pepe García, nos cuenta qué sensaciones tienen en una temporada donde de momento han cumplido el objetivo. Sí, la verdad que fue un partido bastante trabajado en el que íbamos a igualar a descanso y en el tercer cuarto nos pusimos por delante y ya mantuvimos la ventaja hasta el final. ¿Tenéis ya el cruce para el próximo encuentro? Sí, efectivamente. Esta semana no hay liga, la semana que viene ya empiezan los cruces contra los palacios, nos ha tocado. Tenemos la ida aquí en casa el día 20 y la vuelta el domingo siguiente. A partir de ahora, ¿cuál es el calendario que tenéis si vais pasando de ronda? Pues eso, el día 20 sería la ida del primer cruce, la semana siguiente sería la vuelta, que creo que es 28, domingo, y ya habría que ir viendo. Seguramente si pasáramos nos tocaría jugar en romería, pero bueno, bendito problema. ¿Qué balance haces de la temporada que va a terminar en breve? La verdad que muy contento. Hace una temporada en la que hemos conseguido 10 victorias y 8 derrotas, o sea, un balance positivo. Hemos quedado en el quinto lugar y muy, muy contento por haber podido conseguir esas victorias que son señas de que se está trabajando bien. ¿El momento más complicado fue a inicios de año con esa mala racha que tuviste? Sí, la verdad que nos costó arrancar. Después se vio que realmente esto es cosa del baloncesto. Resulta muchas veces caer de un lado a otro y los partidos estaban siendo competidos e igualados. Yo se lo dije a ellos, que se lo tomaran con karma, que estamos trabajando bien y que los resultados van a llegar. Y así se vio. ¿Quiénes han sido los jugadores más destacados? Bueno, como siempre hablamos de Juan, que siempre es un seguro de vida y es un jugador clave, pero este año yo creo que ha sido la temporada de Angelito, que ha aportado mucho en el tema de anotación en la mayoría de los partidos y además ha controlado un poco esa mentalidad que hablábamos en temporadas anteriores y ese de esos lados ha venido muy bien. En el último encuentro ganaste fuera de casa. Cuéntanos un poco cómo fue este último partido. Pues eso, fue un partido igualado. Prácticamente en el descanso vivimos empate y en el tercer cuarto metimos un poco más de intensidad y sobre todo eso en defensa, que nos habían faltado los dos primeros y conseguimos irnos de 10 puntos y ya mantuvimos la ventaja hasta el final. ¿Y de cara a este próximo partido, cómo lo veis desde el club? Yo siempre se lo digo a ellos, que nuestro principal rival somos nosotros, que tenemos que intentar jugar tranquilos, jugar como sabemos y sobre todo en defensa mantener la intensidad durante todo el tiempo, no tener bajones y es un cruce igualado. Es decir, los palacios el año pasado nos enfrentamos y nos llevamos a un partido, este año nos teníamos amistosos y también ha estado igual a la cosa, así que bueno, se afronta con ilusión, con ganas y lo vamos a dar todos. Sobre todo además que no es solo un partido, sino que hay otro después. Sí, efectivamente, además se arrastran los puntos, es decir, si quedamos un pato en el primer partido, se juega el segundo, como al hacer una eliminatoria de huerta, es prácticamente como si fuera un partido de 80 minutos, por así decirlo. ¿Con qué os dais por satisfecho para este playoff? Hombre, nosotros nos planteamos como objetivo de pasar este primer cruce, que el año pasado nos quedamos ahí a las puertas con un partido precisamente junto a La Puebla, que jugamos esta semana, pero el año pasado y nos costó, y vamos, lo teníamos de cara, pero al final se nos escapó y ese es nuestro objetivo, por lo menos pasar el primer cruce y ya después veremos. Echamos un ojo al tiempo para ver la previsión donde hemos visto y comprobado que han subido las temperaturas. Entramos en unas jornadas de un tiempo más monótono en el municipio. Para este miércoles hemos sufrido un importante ascenso de las temperaturas que rondan los 26 grados de máxima en las cabezas. Durante la noche las mínimas serán de 10 grados. Hoy puede ser el último día donde las nubes hagan acto de presencia. Para mañana los termómetros suben hasta los 28 grados de máxima en el municipio y los vientos bajarán de forma considerable, por lo que el calor será aún más palpable. El viernes bajaremos un grado de máxima durante el día y ya nos quedaremos con 28 grados a partir de esa jornada hasta el fin de semana. Nos esperan precipitaciones para los próximos días y las temperaturas que van en ascenso serán más parecidas a las que solemos tener en primavera. Hasta aquí el informativo se quedan con la programación de Telecable Las Cabezas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y que paséis un buen miércoles. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!